Bienvenidos a Miradas. Ya estamos acercándonos al final del Salmo 107, que es un canto al poder y la misericordia de Dios con aquellos que le buscan en la necesidad. Los seres humanos nunca llegamos a merecer el cuidado y la ayuda de Dios. Por eso, la misericordia de Dios, que tan a menudo necesitamos, es siempre inmerecida. Así que lo asombroso es la disposición de Dios a extendernos su mano poderosa para ayudarnos cuando acudimos a Él en busca de socorro, sea cual sea el origen de nuestra necesidad. ¿Cómo no cantarle de todo corazón? Hoy veremos su misericordia con los que se ven atrapados en las tempestades de la vida. Vamos a leer los versículos 21 al 30 del Salmo 107 para después comentarlos. Estos versículos dicen así. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahvé y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahvé en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Ahora, en estos versículos que hemos leído, se ilustra la misericordia de Dios con los que se dedican a los negocios en este mundo y se ven atrapados por las tempestades de esta vida a causa del mal. Comienzan alabando porque ya han sido librados y alaban las obras maravillosas de Dios con ellos, diciendo, alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahvé y sus maravillas en las profundidades. Los que cuentan su experiencia en sus negocios y viajes se vieron hundidos en el mal y no son capaces de salir de su situación. Lo recuerdan diciendo, «Ellos han visto las obras de Yahvé y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben al cielo, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil». Los problemas del alma no los resuelve la ciencia. Por eso se vuelven a Dios como su única alternativa y Dios obra el milagro de salvarles. Pues dice el Salmo, «Entonces claman a Yahvé en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Hay tempestades en tu alma que nada puede calmar. ¿Sientes agitarse tu vida con violencia a causa de tu mal camino? Clama a Dios». Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.